Los niños están súper felices jugando con el Xbox. Dios santo, tengo todo un estuche de monerías. También sabes cocinar. Bueno. Aguas, no te vayas a quemar. Yo podría pensar en mejores formas para quemarnos. No, 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 no te pases. A ver, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En serio me quieres ayudar? Por supuesto. Puedes empezar pelando una cebolla. ¿Qué? ¿Qué? Ya sabía yo. Eres igualito, ¿ya ves? Me quieres hacer llorar. No, no te preocupes. Después de que pruebes los espaguetis, te vas a olvidar de todos tus coches. No, pues entonces sí que estamos arreglados, porque yo, la verdad, conduciendo lo que quieras, cambio de llantas, pero esto, la cocina, nada más, no es lo mío. A mí, ¿sabes qué me sale bien rico? Las sopas de lapa. Bueno, puedes empezar picando esta cebolla, a ver, Gótela. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!